Necesitamos apoyo psicológico, pero te voy a decir algo, tuve que llamar a la psicóloga, tuve que decirle a la doctora Flores que viniera hoy porque los ataques por lo que dije ayer de Telmari son muchos, yo dije ay no conmigo no, con mi psicóloga, aquí está la doctora Flores. Bienvenida doctora. Contextualicenme que es lo que ha pasado. No, no, nada, yo digo cosas, yo digo cosas, analizo cosas, analizo cosas que suceden, no las invento, no las invento. Yo lo que pongo en contexto las contradicciones de personas, de situaciones, todos somos la situación en la que vivimos, todos pensamos de diferentes maneras de acuerdo a lo que nos influencia, así que yo entiendo, yo entiendo todo, pero también no se molesten por lo que yo digo, porque lo voy a seguir diciendo, no voy a cambiar eso, así que o te relaja y goza o te va a doler el papa Nicolau. ¿Cómo está doctora? Muy bien, feliz, escuchándote. Es una muy buena forma de empezar el año. Claro, positivo. Positivo y realista. Yo soy lo que pienso, yo soy lo que digo, yo soy lo que siento, yo soy lo que hago y esa coherencia es la que no entendemos y por eso creo que la gente a veces le cae a la persona que es libre. Una persona que es libre, al otro que no es libre, por ejemplo, tú puedes decir, yo asumo este punto de vista, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso, soy coherente, lo digo y actúo en coherencia a eso que siento, pienso y estoy diciendo, pero al que no es libre, eso le choca y le choca porque no sabe cómo hacerlo. Por eso las personas libres tienen tantas personas en contra, ¿sabes? Tantos haters. Porque es como el recuerdo y el espejo de lo que yo no soy capaz de hacer, de lo que yo no soy capaz de decir y ser coherente con lo que pienso. Es mejor ir por donde va todo el mundo, es mejor ir en donde, es más fácil, no es mejor, la palabra es más fácil. Vas a tener haters hasta que te mueras, ¿lo sabías? Claro, no, toda la vida. Bienvenidos a los haters. Bienvenidos. Pero además es divertido tener haters también, porque la vida con todo amor, puro amor, gente que te ama, que te ama, que te ama, que te ama, hasta la belleza cansa. Es muy aburrido. ¿Verdad? Entonces... Esa frase me encanta, hasta la belleza cansa. Entonces hay que tener... Yo lo que no entiendo es por qué las personas se empeñan en que otros no digan lo que usted no quiere escuchar. Tan sencillo que es no escuchar, o más bien escuchar sin juzgar, escuchar y respetar el punto de vista del otro, aunque yo no sea compatible con eso. Es que las personas creemos que no ser compatibles con algo es ser enemigos. Tú puedes pensar de una forma realmente, o sea, el mundo puede pensar de una forma distinta a ti, pero eso no te hace un enemigo. Por el contrario, saber que somos incompatibles me hace un ser humano capaz de respetar el punto de vista del otro. Tu punto de vista y el mío puede que sean totalmente divergentes. El tuyo es uno, el mío es otro, pero no somos enemigos. Claro, respeto tu punto, tu respetas el mío. Puede que yo critique, señale, juzgue, pero esa es mi forma de ser. El otro, aceptar que el otro es así y dejarlo ser. No, tampoco. Yo, o sea, yo critico las conductas, yo critico las acciones, yo critico lo que dicen o lo que no dicen o lo que callan o lo que permiten. Eso es lo que yo critico. Yo no estoy criticando al individuo. Yo no estoy criticando a la persona que a lo mejor ni me interesa conocerla, que no me interesa como es, se saca los mocos si no se los saca, si se los come, si no se los come. A mí no me importa si se baña, si no se baña. Yo no estoy criticando al ser humano. Yo estoy criticando su conducta ante una situación, ante un momento. A mí me parece completamente fuera de lugar, y esa es mi opinión, que usted sea un luchador por la libertad de Cuba y usted se vaya a bailar y a gozar con un artista que habla por la dictadura a la que usted, contra la que usted está luchando. Contra la que usted pide libertad. Entonces, eso no tiene sentido, para mí no tiene sentido. Me puede gustar mucho un artista, me puede gustar mucho su música, pero si esa persona no, no es una persona que pueda aportar a una causa que es de todos, señores. Entonces, ¿qué hago yo ahí pagándole una entrada para ir a bailar con ella, para que ella después vaya a decirle a los cubanos dentro de Cuba? Siga votando sí por el comunismo. No tiene consecuencias con lo que yo estoy viviendo. Ay, el comunismo no se cae. No sabemos por qué la dictadura ha durado tanto tiempo. Bueno, por la ambigüedad, mis amores. Por la incoherencia del ser humano. Porque usted no puede decir una cosa y hacer otra. Usted no puede... No. Ustedes a mí me pueden juzgar de mil maneras. Ustedes a mí pueden decir lo que les dé la gana. Pero desde que yo tengo una postura frontal en contra de la dictadura, yo soy consecuente con mis palabras. Dígame lo que usted quiera. Dígame lo que usted quiera. Pero usted no me va a ver a mí bailando con Telmari. Usted no me va a ver a ir a mí bailando con... con esta gente, con Habana de Primera. No me vas a ver. Porque voy a ir a la presentación, pero a hacer en la puerta una demostración de libertad. Porque tengo el derecho a hacerlo. Porque vivo en un país libre que me permite hacer todo lo que yo considere. Mientras estén las leyes, en la legalidad, dentro de las normas. ¿Por qué te molesta lo que yo hago? ¡Ay, Otaola! ¡Que siembre el odio! ¡Ay, Otaola! ¡Tu Cuba! La Cuba de Otaola. No existe una Cuba de Otaola. Yo no soy presidente. Yo no voy a ser presidente. Yo no voy a ser concejal. Yo no voy a correr para alcalde de ningún pueblo, ningún municipio. No me interesa. Eres alcalde de tu propia vida. Yo soy oposición. Siempre seré oposición. Y yo puedo ser muy amigo de Pablo. Mañana Pablo es el presidente de Cuba. Inmediatamente que tome posesión, me convierto en su opositor. Porque la manera de que el trabajo de la persona que está llevando el mando funcione y esté dentro de lo que todos quieren, es cuando hay una oposición que los hace trabajar correctamente. Es así. No creen que mañana Cuba va a ser libre y hay que aplaudir al nuevo presidente. ¡Wow! El presidente de Cuba libre. Lo queremos todos. No, porque sería repetir la misma historia. Basta ya, señores. Basta ya. Por eso nos condenamos a repetir nuestras historias, porque no la entendemos. ¿Verdad? ¿Sabes algo? Que a mí me llama mucho la atención y voy a pasar eso que estás diciendo al plano individual. Por favor. Porque lo estamos hablando desde un plano colectivo y me encanta de un toque que le das. Vamos a pasarlo al plano individual, porque un país, una sociedad, una familia, se hace desde lo individual también. Entonces, la salud mental, el bienestar, la felicidad, el hecho de que tú desees estar bien, estar sano emocionalmente y mentalmente y comportamentalmente, depende de la coherencia. Y es un tema del que estás hablando y es lo básico ahí. Coherencia es, yo soy lo que pienso, digo, hago y siento. Si yo soy capaz de actuar en razón, en virtud a lo que pienso y siento y digo, yo soy una persona sana. Pero eso que tú estás diciendo, sin meterme mucho en el tema político, vamos a pasarlo al plano individual, que es lo que en mi área de psicología me respecta, es la coherencia que tú seas capaz de guardar mundo entre lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú digas y lo que tú haces, va a hacer que tú seas una persona sana o no. Porque lo que hacemos es, yo pienso de una forma, pero pretendo ser de otra para que no me critiquen, para ir con lo que las demás personas digan, etc. ¿Cuál es la razón por la que tú no eres capaz de actuar en coherencia a eso que dices, piensas y sientes? ¿Cuáles son los motivos por los que no somos capaces de ir por lo que queremos? ¿Hipocresía? ¿Hipocresía? Por miedo, en últimas, por eso te decía ahorita que les tiramos, disparamos a los libres porque nos cuesta ser libres. Y el que es libre siempre tiene una luz que encandila los ojos de los demás. Si yo soy capaz de decir, yo estoy en contra de esto y todo lo que tiene que ver con este cúmulo de cosas, yo por respeto a mi ideología, por respeto a mi forma de pensar, por respeto a mi sentir y como un acto de amor propio, te digo no y sacrifico este, por ejemplo, en el caso del concierto, vamos a ponerlo así, sacrifico este goce porque yo no soy coherente a esto que estoy viviendo. Y soy capaz de guardar esa línea recta entre lo que pienso, siento, digo y frente a eso, en virtud a eso, actúo. ¿Qué hacemos siempre? Hasta en las parejas, en las familias, en lo laboral. Por ejemplo, no me llevo bien con mi jefe, pero siempre le pongo, no soy capaz de sentar y decir, mira, tengo esta situación, me siento de esta forma, me siento humillado, me siento triste. No, no, no soy capaz de hacer eso, sino que pongo cara de sonrisa. Y voy al cumpleaños. Y voy al cumpleaños. Y le hago regalos. Y le hago regalos. Y así hago con mis enemigos, vamos a poner enemigos, aquellas personas que, enemistad, que es un enemigo, es algo que se opone a tu felicidad, porque a veces creemos que el enemigo es aquella persona que uno odia. No, la palabra enemistad, la palabra incluso, una palabra bíblica que hacía mal interpretado, que a mí me gusta usar mucho ese ejemplo, y es la palabra hasta diablo, significa opositora. Si yo me opongo a tu felicidad, yo soy tu diablo. Ojo que estoy hablando desde lo que significa la palabra, no a la religiosa, sino desde la etimología de la palabra. Todo lo que se opone a ti es tu enemigo. Ahora, cuando uno en virtud a eso, ¿qué haces? Identifica aquello que se opone a tu felicidad. Si a ti no te hace feliz algo que está, por ejemplo, en contra de lo que tú piensas, de una cuba libre, tú eres capaz de decir, sacrifico mi goce, sacrifico esto, porque no va en coherencia a lo que yo identifico que soy y quiero ser. Pero si yo, esto lo tengo claro, pero entonces voy aquí, pero entonces también hago aquí. O sea, cojo lo que está en contra de lo que yo soy y pienso, y también lo vivo, ahí es donde empieza la enfermedad mental. Y hablo de enfermedad no como algo diagnosticado, ni de hospital, ni de psiquiatra, ni de psicólogo, sino como una enfermedad social. Los seres humanos estamos enfermos, nuestra sociedad está enferma de incoherencia, de la incapacidad de ser coherente con eso que pienso, siento, digo y hago. Porque la gente tiene miedo, doctora, en mi manera de ver, de asumir lo que siente. Así es. O sea, la gente descubre qué siente. Lo mismo si eres gay, te gusta una persona de tu mismo sexo, la gente tiene miedo a reconocerlo. O le da miedo, o la primera sensación es miedo. La gente tiene miedo políticamente de tener un criterio. La gente tiene miedo de decir apoyo a Trump o estoy en contra de Trump. Tengo, creo que Biden es un estúpido o creo que es brillante. La gente tiene miedo a hablar. Porque hay que, y si él piensa algo. A mí que me importa lo que piense él. A mí que me importa lo que piense él. Podemos dialogar, podemos debatir. A ver, ¿y por qué tú crees eso? ¿Y por qué tú no lo crees? Y yo te doy mi razón y tú me das las tuyas. Y felicidades. Y todo perfecto. Esa es la libertad. Eso es lo que yo considero libertad. Ah, pero no digas lo que yo no quiero que tú digas. Porque me ponen evidencia a mí. Entonces, no, señor. ¿Quién la mandó a ir a bailar con Telmari? Si usted tiene su marido preso, que es un rapero también. Y Telmari es una rapera que está en Estados Unidos ganando dólares, que vive en Canadá. Y no ha sido capaz de decir siquiera. Liberen al marido de esta mujer que está aquí. ¿Te gusta la música de Telmari? ¿No te importa la ideología de Telmari? ¿No te importa lo ambiguo que es Telmari? No te puede molestar que yo diga lo que yo veo. Y si te molesta, I'm sorry for you. Venden unos tapones que se meten en los oídos y ya no me veas, no me escuches. I'm sorry. Tengo otra foto de Carlos Manuel bailando con Telmari, casino. Todos son iguales, resbalan en la baba de la ambigüedad. Todos son iguales. Es una pena. Es una pena. I'm sorry. I'm so sorry. I'm really sorry. Es así. Es lo que hay. Llévate a Telmari a tu casa y que te cante en tu casa. Y nadie se va a enterar que tú fuiste al concierto de Telmari. Pero si tú vas a un lugar público y te ven y te toman una foto, yo tengo el derecho a comentar. Y el derecho a no agradar. Porque estamos enfermos de agradar a los demás. No me interesa eso. No te interesa. Tu historia no da para que a ti te interese agradar. Porque a ti nadie, en tu momento histórico que nos contabas la última vez que vino el programa, nadie intentó agradarte tampoco. Y te diste cuenta del objetivo del ser humano. ¿Cuál es? Lucha por tu vida y sé tu propio alcalde, gobernador, presidente. Y ojo, las causas sociales desde lo que tú eres. Tú eres coherente con eso que piensas, sientes y dices. Esa es tu ideología. No es una ideología individual que impacta a toda una sociedad. Por la coherencia que guardas. Te conviertes en un referente a seguir desde. Hago esto porque soy coherente a esto que pienso, siento y que viví. Porque es que además lo has vivido en propia piel. Yo, por ejemplo, el día de la fiesta de la luna. Estaba todo el mundo disfrutando. Estaba todo, 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 todo. Yo no puedo decirle al DJ. O no me gusta decirle al DJ. Mira, cuando vengas aquí no me puedes poner la música de Highland, ni de esta, ni de la, 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 la. Porque eso sería predisponer a esa persona que viene con todo el gusto a poner su música. Entonces yo dejé que todo fluyera. De momento veo a Larixa Bacallado tocando los tambores. Que a mí me parece fantástica Larixa como artista. Pero me parece terrible a nivel social de aporte a la gente, de realidad, de empatía con lo que está viviendo el pueblo. Entonces yo me acerqué discretamente al DJ y le dije, por favor, si me puedes quitar a Larixa. Y él me dijo así, está bien, pa, 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 cambió el tema y ya. ¿Por qué? Porque soy consecuente. Yo no puedo tener a una comunista sonando aquí por muy bueno que toque la música. No puedo. No puedo. Lo siento. Discúlpenme. No puedo. No lo hago. Y he aprendido con el tiempo que uno no le puede dar armas a las personas que te quieren destruir. Entonces he aprendido a mantener con el tiempo todos los cabos atados para evitar justamente darle armas a los que quieren atacar. Porque toda esa gente que se ofende conmigo y que se ofende con el programa y que se siente aludida cuando necesita hacer una recaudación de fondo, me llaman. Ay, Otaola, esos mismos que dicen el odio, Otaola, riegue el odio, Otaola. Cuando necesita recaudar fondo para cualquier causa. Ay, Otaola, ¿tú crees me puedas ayudar impulsando esta camada? Sí, mi vida, claro. Yo sé que has hablado errores de mí. Pero no importa. A mí no me importa. La gente tiene el derecho a opinar. Yo no me puedo molestar con tu opinión. Yo lo que me molesto es con tu doble moral, con tu doble cara, con tu hipocresía. Eso sí me molesta. Pero tu opinión es tuya. Son como las nalgas. Cada uno tiene la suya y todas son diferentes. No, pero es que la gente no acaba de entender. La gente no acaba de entender que usted tiene el derecho de opinar. Usted puede no opinar porque usted lo decida. Pero si usted decide opinar, usted puede opinar lo que usted quiera. Mientras su opinión esté basado en la realidad. Porque ya ahí lo que hablas de ti, de cuán estúpido puede ser o no, si te pones a opinar una cosa que ni tú sabes ni has investigado. Es muy importante, caballero. Muy importante. No dejarte llevar por lo que dice. Oye, ¿te enteraste que dicen que Pablo da? Ah, de verdad, déjame ver. Déjame ver qué dijo Pablo. Ah, mira, sí, de verdad. Pablo dijo eso. Oye, creo que lo que dijo Pablo está mal. Pero ya yo lo vi. ¿Qué dijo Pablo? ¿Cómo? Pablo dijo. Ay, después yo sé que Pablo no dijo nada. Eso de quién habla mal, a quién le quita credibilidad, a ti. A mí no me han podido coger en eso. I'm sorry, lo lamento por ustedes. Sigan intentando. No. Es que, doctora, la gente cree que hay que siempre caer bien. La gente cree que siempre tienes que estar de acuerdo. La gente cree que para venir a tu fiesta yo tengo que ser 100% de acuerdo. Ay, mi amiguito. No, señor. Yo quiero gente a mi alrededor, gente de verdad. Que piense de una manera, que piense de otra, que tenga. Pero gente auténtica. Que sea capaz de decir, oye, me cae mal lo que dijiste de la doctora Flores. No me gusta. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Por eso yo le digo, pero ¿y por qué no estás de acuerdo? No, por esto, por eso, porque la doctora Flores es. No, pero me parece esto otro. Ah, bueno, mira, sí, pero esto otro. Y mira qué rico podemos conversar, podemos pasar tiempo, podemos debatir, podemos hacer una fiesta. Y no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo. Y después te vas para allá con tu trago y yo me voy para acá con el mío. Y todo el mundo feliz. Así es. Ay, bueno, ay, bueno, ay, bueno, ay, bueno, ay, bueno, ay. Cuando uno está en una posición pública se te acerca mucha gente hipócrita. y tú la hipocresía la hueles, yo por ejemplo la huelo en la distancia no no, no trata de fingir lo que no es, basta ya por eso vivimos en un mundo como este caballero no todo el mundo trata de aparentar lo que no es aparento que tengo dinero, aparento que tengo muchos zapatos, aparento que tengo el mejor carro, aparento que tengo aparento, aparento y cuando te quedas en la soledad miserable de tu existencia no eres nada no eres nadie y te has pasado la vida entera aparentando en vez de conquistar en vez de lograr basta, basta es terrible que la gente pierda el tiempo hay que romper esas dos enfermedades que son genéticas, o sea, socialmente transmitidas, están en nuestra genética social, la incapacidad de decir no, no estoy de acuerdo él no es, no estoy de acuerdo no quiero, no pienso eso no quiero esto y la capacidad que tenemos para ponernos máscaras y agradar verdad, son las dos enfermedades socialmente transmitidas en nuestra genética social que nos hacen o nos impiden ser felices tú te imaginas a una persona incapaz de decir no quiero no estoy de acuerdo no es lo que busco él no es importante claro él no hace que tú seas coherente con lo que piensas con lo que sientes con lo que vas a hacer y la otra es siempre pregúntate cuál es tu capacidad de agradar porque la capacidad que yo tengo para agradar o la pretensión que yo tengo de agradar y de ponerme una máscara para caerte bien para que me ames para que me quieras me convierto en algo que no soy incluso para que mi pareja para que mis padres para que mi jefe para que todos me amen me sacrifico a mí sacrifico mi propia vida precisamente para agradar al otro porque la enfermedad social que nos han transmitido desde pequeños mira hay un ejemplo que a mí me gusta mucho en los niños examinan a un niño pequeño el niño llega a alguien y no te quiere dar un beso no le quiere dar un beso porque en nuestra genética individual está el no quiero claro nosotros venimos con el no un niño que está muy pequeño y le dicen préstale el juguete y el niño dice no no quiero es decir que si venimos hay una parte que cree la gente ha malinterpretado el egoísmo con el egocentrismo el egoísmo el egoísmo el egocentrismo es lo mismo vamos a poner el egoísmo con el ego el ego soy yo el egoísmo es la centración en mi ego eso si es negativo que yo solamente esté centrado en mi pero el ego es sano porque el ego te permite a ti diferenciarte del otro decirte oye esto no soy yo esto soy yo tú eres eso de aquí para allá y te respeto y me respetas egoísmo es yo impongo lo que soy yo me pongo una máscara para agradarte me convierto es decir lo que tenemos que empezar a evitar es precisamente esa centración en un ego para agradar al otro yo lo que hago es me sacrifico yo yo vamos a ponerlo más sencillo sacrificar lo que tú eres lo que tú piensas lo que tú sientes por otro no vale la vida claro que no no vale tu vida ¿por qué? porque socialmente venimos ya enseñados amaestrados como perros domesticados me gusta esa palabra domesticados a agradar domesticados a decir no porque el no se te asocia a vas a hacer enojar al otro y saben cuál es el problema de esto que no estamos listos para cargar las emociones del otro cuando el otro no está de acuerdo con lo que tú eres cuando el otro no está de acuerdo con lo que tú piensas tenemos miedo hay que tenerle más miedo a no ser que al agradar al otro y nosotros los seres humanos no tenemos más miedo es de el otro está rabioso el otro no me acepta el otro está triste por mi comportamiento y cargamos las emociones del otro y eso es lo que enferma al ser humano cuando el ser humano por ejemplo una persona que decide alguien del mismo sexo vamos a ponerlo ahí ¿qué cruz quiere cargar? ¿cómo se sienten mis padres mi familia mi jefe? eso le corresponde a ellos a ti te corresponde solo hacerte cargo de lo que tú sientes y hacer coherente con lo que tú sientes piensas y haces con la ideología política exactamente igual es lo mismo tú ser coherente con lo que tú piensas con lo que tú sientes actúa en coherencia a eso y deja que el otro que no esté de acuerdo contigo suelta lo que esa cruz emocional es del otro el problema es que nosotros queremos resolverle las emociones al que no está de acuerdo con uno y quiero ponerme la máscara de te agrado porque prefiero agradarte que permitirme ser y decirte no tenemos que empezar a trabajar esa enfermedad social que se llama mi incapacidad de decir no mi incapacidad de ponerte un límite porque le tengo miedo a que si yo te pongo un límite tú cómo te vas a sentir y no hemos entendido que el sentir del otro le corresponde al otro tus padres no están de acuerdo le corresponde a tus padres tu jefe no está de acuerdo le corresponde a tu jefe tu amigo no está de acuerdo le corresponde a tus amigos tú sigues siendo tú obligate porque no te van a hacer ¿por qué? porque nos educan el niño que le dice no le quiero prestar el juguete y te arma un show porque no quiere prestar el juguete te dice que nosotros venimos con la capacidad de decir no y que eso es sano porque es muy importante es muy importante pero qué hacen los padres lo castigan eres un egoísta lo señalan lo castigan y qué hace el niño empieza a decir si hago este acto a favor mío soy castigado y crecemos con eso cuando somos unos adultos tengo en mi chip mental el voy a ser castigado si soy lo que yo soy si expreso lo que yo soy si digo lo que yo soy soy castigado así que qué quiere uno evitar un castigo entonces qué hago me pongo la apariencia la mascarita que todas las mañanas se levanta hay muchas personas que se levantan y las atienden en consulta se levantan de su cama y más así como que virtualmente toman una máscara de su mesa de noche se la ponen en su cara y viven la vida y son muchas además todos los días una máscara dependiendo para dónde va no son capaces de ser entonces gente el mundo hagamos eso cada vez que te veas agradando a alguien respira profundo pregúntate qué estás haciendo te estás sacrificando es que no entendemos el sacrificio que es dejar de ser tú por otro que no vale tu vida no vale la vida sacrificar no vale por otro no, claro que no sé coherente con lo que tú eres pero es que lo principal el compromiso que tenemos cada uno es con uno mismo así es o sea mi compromiso con sentir con ser con hacer es conmigo y a partir de lo que yo me pueda respetar a partir de lo que yo pueda ser valeroso para mí la importancia de sentirme yo bien con lo que hago con lo que pienso con lo que digo entonces yo voy a poder ayudar a otro yo voy a poder guiar a otro yo voy a poder hacer por otro pero tengo que hacer por mí primero claro si yo pienso de una manera y yo me siento aquí hablarte todo lo contrario yo no puedo estar una hora dos horas hablando lo que yo no siento eso solamente lo pueden hacer los psicóticos si Fidel Castro que era un era una máquina macabra que se pasaba hablando doce horas mierda y después hacía todo lo contrario y destruyó a una nación yo no tengo por qué yo no tengo por qué cada vez que se viene de esa cámara quererle gustar a las mil gente que hay ochocientas treinta veinte diez no es bueno que haya un grupo que esté de acuerdo un grupo que esté en contra un grupo que no sepa que no entienda que busque información eso es lo importante ese es el sentido de esto que estamos haciendo ese es el sentido pensar ponernos a pensar ponernos a ver quiénes somos a analizarnos a buscar la esencia de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo como nación como individuo como matrimonio como familia como lo que sea no puede ser que sigamos en la mentira ay no pero yo no estoy de acuerdo mire la persona las personas que me mandaron la foto de la cual yo les estoy hablando no fueron capaces de allí decirle nada a esas personas tiraron la foto y me la mandaron y me dijeron mira esto que indignante mira esto yo le pregunté y le dijiste y le dijiste porque si yo estoy ahí yo llego y veo y veo lo que sucede yo me levanto y le digo oígame si usted no está a favor de que liberen a los plebos políticos me voy de la mierda esto y me voy coherencia no 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 yo no dije nada porque imagínate yo no podía calentar eso porque yo no podía hacerlo porque yo no podía tirarlo porque yo no podía pero me mandas la foto para que la calientes tú se lo mando a quien yo sé que puede hacer lo que yo soy incapaz de hacer todos podemos hacerlo todos podemos hacerlo y usted puede ser educado maravilloso y dejar claro que usted está en contra y que usted no quiere participar en esto y hay gente que llega a un lugar no sabe a dónde va llega se encuentra el fenómeno y después no sabe reaccionar ante eso usted tiene que estar preparado más cuando usted es una figura pública si usted es un desconocido bueno allá usted con usted mismo pero si usted es una figura pública que sabe que lo van a ver que lo van a analizar que su acto su presencia tiene una trascendencia ¿qué va a pasar entonces? no caballero estamos y es lamentable la comparación pero estamos en una guerra es una guerra es terrible es una nación que está siendo destruida son gente que ya no dan más que la miseria es extrema el hambre es extremo la falta de respeto la falta de libertades es momento si no lo hacemos ahora que tomamos el lugar que queremos a favor o en contra pero un lugar es momento cuando vamos a hacer con los paños tibios no se llega a ningún lado amores no se llega a ningún lado la gente me pregunta no pero ¿cómo es posible que hay tanto patria y vida y después los aeropuertos están llenos volviendo a Cuba usted se da cuenta usted se da cuenta que la gente se va con lo que es moda es moda patria y vida vámonos patria y vida es moda esto vámonos por ahí después la inconsecuencia de lo que haces no eres consecuente eso te hace no ser feliz si no eres consecuente y no eres coherente no hay capacidad psicológicamente hablando de ser feliz es que no puedo no puedes porque la salud mental es esa coherencia entre lo que yo pienso siento digo y hago porque además ¿cómo se puede vivir diciendo una cosa y haciendo otra? imagínate vamos a ponerlo internamente yo no me puedo mira lo que pasa cuando tú eres tú haces una cosa piensas otra vamos a hacer yo hago una cosa totalmente distinta a la que pienso y siento y digo internamente eres un mentiroso pero para ser un mentiroso mira lo que hay que ser tener no uno no una realidad sino dos realidades la que tú eres la que tú piensas y la que tú sientes y la que te toca inventar vives entre dos alternativas de realidades y llega un momento en que el ser humano confunde estas dos realidades ya no sabes que es mentira ya no sabes quién eres tú ya no sabes qué piensas qué sientes y es cuando te proviene a ti algo con lo que sí tienes que cargar y es una culpa ontológica qué quiere decir eso una culpa del ser porque tu ser siempre toca tu cuerpo y te dice eso no es lo que tú y yo somos eso no es lo que tú y yo pensamos eso no es lo que quieres hacer yo no quiero la doble moral eso es lo que hace que el asesino se entregue eso es lo que hace que el imagínate el sufrimiento de un ser humano que tiene que lidiar con dos realidades y que llega un momento que de tanto agradar y de tanto mentirte y hacer lo que tú no eres te confundes y logras el no ser logras ser algo que tú no eres y ahí enfermas viene la depresión de la que no puedo salir y que no entiendo por qué porque todo afuera está bien es una ansiedad incontrolable un pánico súbito una sensación de no querer hacer nada de nostalgia claro todo afuera y dicen porque llegan a mi consulta Alex así no sé qué me pasa si tengo mis hijos mi trabajo es perfecto soy el millonario o no soy el millonario soy figura pública o no soy figura pública eso no importa pero llegan con una soledad profunda porque no te tienes porque no sabes quién eres porque no sabes obedecerte porque no te respetas y esa es la depresión más profunda que puede vivir un ser humano la ansiedad más profunda cuál el no poder ser el ya no saber qué eres porque te has mentido tanto y le has mentido tanto a la gente y te has puesto tantas máscaras todos los días para agradar que te perdiste que ya no te hallas que ya no sabes entonces si tienes esa sensación hay que hacer una pausa por eso hay tanto suicida por eso hay tanta persona que diariamente lucha contra esa sensación de no querer vivir quien no quiere existir es porque no puede ser porque el ser humano no se atreve a ser porque el ser humano que es capaz de ser nada más le sobreviene una consecuencia y es ser feliz no importa si estás opuesto o no estás opuesto si eres coherente lo que sea tú cuando eres feliz eres porque te atreviste a ser porque una persona que es es feliz no importa lo que tenga en contra tú eres feliz porque te tienes a ti eso es lo que hay que trabajar yo tengo este problema de siempre Pablo trabajó conmigo en Mega muchos años yo tengo este maldito problema siempre lo he tenido desde niño desde adolescente yo siempre lo he tenido yo no tengo por qué fingir ser lo que tú quieres ser o lo que tú quieres que yo sea o yo no tengo por qué tratar de representar la idea que tú tienes de mí las broncas que yo tuve con mis jefes jefes en Mega TV yo creo que están grabadas en la historia de ese canal porque yo no estoy de acuerdo y si no estoy de acuerdo tú no me puedes obligar a hacer una cosa que yo no quiero no pero yo te pago sí pero yo no soy tu esclavo yo no estoy aquí para hacer lo que tú quieras yo lo único que tengo frente a cámara es mi credibilidad si tú quieres hacer esa mamá rachada tú te paras frente a cámara tú y tú pones tu cara pues cuando yo me vaya de aquí lo único que me va a quedar soy yo y si yo soy capaz de venderte por cuatro cochinos pesos quien soy cuando yo termine aquí porque vas a terminar votándome de aquí porque nadie quiere ni nadie respeta a una persona que no sabe poner límites bueno los jefes tenían que decirme tú tienes razón el tiempo pasó Mega TV se cae a pedazos y yo aquí estoy porque eres tu propia empresa porque no me vendí porque no me vendí porque querían que yo hiciera lo que yo no quería hacer lo que no podía hacer lo que no iba en consecuencia conmigo no lo voy a hacer no lo voy a hacer no que te pago más no que te pago menos no que te pago una hora extra no me vendo no tienes dinero para pagar mi precio no lo tienes nunca vas a llegar a ese precio porque ese precio sube por minutos por eso a mí me indigna tanto no me afecta me indigna que es diferente cada vez que la gente dice que yo lucro con lo que yo digo yo tengo un show esto es un show yo tengo sponsors que pagan por anunciarse en este show pero aquí lo mismo podemos hablar de cómo se hizo esta croqueta que podemos hablar de la fundación de la humanidad quizás el cómo se hizo esta croqueta me da más dinero que hablar de política que hablar de las bases de la fundación de la sociedad porque la gente va por la vida que no quiere complicarse la gente quiere vivir light por eso usted ve tantos opositores light por eso usted ve gente que se sorprende y dice no pero es que yo no sabía que en esto me iba la vida y la vida primera bueno para qué te metiste yo cuando me metí en esto yo sabía que era esto y yo estaba de acuerdo en pagar este precio bueno el precio es que me tuve que mudar para aquí tengo mi propio mundo en cinco acres ese precio yo lo asumo ahora yo no me victimizo ay que desgraciado soy ay que mala suerte la mía yo soy feliz yo soy yo yo hago lo que quiero vivo como quiero digo lo que quiero sueño cuanto quiero y trato de contagiarte con ese sueño si te identificas felicidades si no te identificas haces así y la pantalla se va y te vas a ver a la señora que cose el botón maravilloso la que fuma con el toto felicidades felicidades es feliz ah pero yo voy a ver a la mujer que fuma con el toto y voy ahí y digo no pero tú no fumas con el toto correctamente pero si eso no es lo mío no podemos seguir así caballero no podemos seguir así de verdad y yo le aconsejo a usted yo le aconsejo a usted mírese quien es usted y atrévete a ser hay gente que está y esto es para todo estamos hablando en el caso de la política y demás pero esto es para todo hay gente que está en sus relaciones doctora esto es transversal a todo lo que estamos hablando el fondo es transversal a todo usted hay gente que se mantiene en una relación una relación que es dañina una relación que se convirtió en tóxica una relación que no te hace feliz una relación que te trae problemas una relación que te trae mala onda una relación que te enferma que te sacrifica que te desgasta que nada más el hecho de saber que ya vas a encontrarte con esa gente tienes que poner el triple el doble de energía para que no se dé cuenta que no la quiero para que no se dé cuenta que no me gusta para que no se dé cuenta que no me en fin señor no es más saludable que usted se siente con usted en su camión en la carretera de Arizona y de verdad yo no quiero a Marta y a mí Marta no me gusta yo me acuerdo cuando Marta yo la veía desnuda yo le veía las tetas divinas Marta y ahora veo las tetas caídas no me gusta Marta me gusta la teta no me gusta nada oye Marta ahora cuando lleguemos vamos a hablar Marta estoy a 10 minutos de ahí cuando usted llega usted se sienta con Marta y dice Marta gracias por estos años gracias por todo lo que hemos vivido gracias por compartir tu tiempo conmigo gracias perdóname si en algún momento perdóname por decirte esto pero ya no quiero seguir contigo ya no me gusta ya no estoy ya murió ya acabó el tiempo le vas a hacer mejor a Marta aunque Marta se raje a llorar o tú te raje a llorar si es Marta la que te lo dice a ti pero en el fondo van a hacerse bien los dos en unos meses cuando pase ese ese dolor tú le vas a agradecer a Marta tú le vas a agradecer a Marta oye Marta gracias por decirme la verdad porque ya yo encontré a María que María me hace feliz que María usted se está limitando su vida a su crecimiento por eso hay tanta gente frustrada por eso hay tanta gente fracasada toda la vida yo he hecho lo correcto yo he tratado y estoy mal estoy enredado no me avanza no te avanza veamos porque tú estás en el trabajo que no te gusta estás con la mujer que no te gusta vives en la casa que no te gusta en el país que no te gusta va a ser parcarajo y en la única vida claro que no te puede ir bien en la única vida que tenemos así es claro que no te puede ir bien ¿de dónde vas a sacar felicidad? ¿de dónde? y no sé por qué no soy feliz ah bueno por ti mismo exacto me encantó algo que decías al principio y es deja de victimizarte y conquístate claro conquístate y conquistarse es para tú conquistar algo conquistar es libertad de emancipación yo soy capaz de decir no suelto hay que aprender a soltar a soltar todo lo que no es coherente con lo que yo quiero tener pero nos enseñan a retener a guardar a esconder a conservar todo el tiempo hay que aprender a arriesgar porque no quiero tener un matrimonio fracasado porque que serán mis hijos porque que se mentira porque que tal que no consigo ese trabajo que tal que no vuelva a tal cosa que tal que tal que tal y se nos olvida el otro 50% y que tal que funcione y que tal que si consigas el trabajo y que tal que si tengas esa pareja que sueñas y que tal que si porque hay la misma probabilidad de que ocurra a que no ocurra porque siempre nos guiamos por lo que no ocurre suelta con el miedo que tienes si da miedo pero suelta atrévete y luego de que sueltes cada vez que te sobrevenga ese miedo de que tal que no funcione respóndete al otro 50% de probabilidad de que y que tal que si claro suelta ese trabajo y que tal que no consiga y tírate para el otro lado y que tal que si pero si conseguiste ese como lo vas a conseguir otro porque es que es nuestra capacidad de a ver hay que aprender algo mundo y es yo soy el resultado y no es mentira puede sonar una frase una frase cliché de lo que pienso yo soy lo que pienso y hay una cosa un fenómeno que yo no sé si ustedes conocen en psicología se llama profecía que se autocumple y es la magia que es capaz de hacer el ser humano yo soy capaz de hacer realidad mi miedo el miedo que tanto le temía me acontece porque yo tengo que entender que los pensamientos y los emociones son energía y la energía busca manifestarse una energía porque es una energía porque no se toca no es tangible como esta taza de café no es tangible entonces algo que no se toca es energía es energía esa energía interna el miedo es una emoción y también tiene un pensamiento esos pensamientos y esas energías se van a buscar manifestar todo lo que nos rodea en esta mesa una vez estuvo en la mente de alguien en la energía mental y creativa de alguien en este vaso alguien lo diseñó y se manifestó aquí todo lo que tú sientes y piensas se va a manifestar porque es la ley del mundo interno si lo entendiéramos como que lo que yo pienso si yo pienso de esta forma mi cerebro mi sistema de creencias mi sistema mental va a hacer que eso ocurra porque es como cuando es la programación de nosotros nuestra programación es el comportamiento que yo tengo viene programado por el pensamiento que yo tengo y por la emoción que acompaña ese pensamiento yo tengo que trabajar sobre ese miedo que tengo cuando yo lo resignifico cuando yo reevalúo mi miedo y me voy del otro lado de que tal que esto me acontezca y yo inmediatamente con conciencia digo y que tal que no me acontezca ahí estoy haciendo un cambio interno de energía y mi programación cambia por lo tanto cuando cambia mi programación con el que tal que si me funcione si yo dejo esta pareja que tal que si funcione si yo dejo este trabajo mi comportamiento y mi mundo afuera va a ser el resultado de esa programación nueva de esa reprogramación hay que entender que todo lo que te acontece no eres víctima tú lo conquistas para lo bueno y para lo malo yo tengo un amigo el otro día que vino y me dijo yo tengo el dinero tengo todo para comprarme una casa pero tengo miedo comprarme la casa digo pero ¿y por qué tienes miedo si tienes el dinero? dice no no me la puedo comprar no tengo ni pedir financiamiento o sea que no tiene ni que pagar letras mensuales ni nada ya tiene comprar su casita y ya la puede liquidar al momento y todo tiene un sueño listo ok pero no porque es que ese dinero yo lo he ahorrado toda la vida y entonces si me sale mal pero hijo ¿cómo te va a salir mal si es la casa que tú quieres? tú la viste te gustó es obligatoria que sea esa te han obligado no no es que esa fue la que yo escogí porque no lo haces si tienes el dinero tienes las condiciones encontraste la casa que te gusta ¿por qué no hacerlo? no porque entonces si no sale bien y si pero ¿qué no va a salir bien? ¿qué no va a salir bien? mira cuando yo fui a comprar el rancho yo me reuní con los muchachos en una reunión de producción y le dije tengo esta idea ¿qué creen ustedes de hacer más programas de estar en la casa que era primero la mansión que íbamos a hacer? ellos me dijeron ¿y cómo sería? ¿cuándo sería? ellos me preguntaron esas cosas y yo le dije no pero tengo miedo porque no sé porque es un riesgo porque es una inversión porque que se yo que se cuanta y ellos me dijeron pero ¿vamos a hacerlo? ¿vamos a hacerlo? ¿por qué no? y yo le dije es verdad ¿por qué no? vamos a hacerlo ¿tú te acuerdas Luis? cuando hablamos de eso le dije ¿por qué no? bueno vamos a hacerlo ¿cuál es el peor de los escenarios? que te equivoque que te salga mal que tengas que empezar de cero siempre hay que empezar de cero es la vida morir vivir siempre hay que empezar de cero tú llevas 50 años con un matrimonio te crees que lo tienes todo y un día te dejaron y tienes que empezar de cero tú te haces médico estudiaste 6 años te graduaste y tienes que empezar de cero en la especialidad el doctorado la maestría para ser mejor siempre hay que empezar de cero eres madre de 5 niños y sales embarazada y tienes que empezar de cero entonces ¿por qué no? no te das miedo arriesgate tírate al medio te salió mal bueno felicidades lo intentaste aprendiste de lo que sale mal aprendes para pasado mañana te salga bien lo que no puedes es rendirte que la gente se rinde muy fácil amén la gente se rinde en el primer intento sin intentarlo no puede ser en la mente ya se están rindiendo y en esto de la libertad esto se los estoy diciendo de todo corazón esto no es fácil esto es agotador esto es frustrante por momentos hasta a veces desesperanzador muy muy tú piensas que yo a veces yo veo cada cosa que yo me tiro y yo digo lo que me dan ganas es de salir y decir me cago en todo me cago en ti y me voy pero si yo hago eso si yo hago eso yo dejaría de hacer lo que siento que debo hacer y al final de la jornada le voy a dar el gusto a los que quieren que yo deje de hacer lo que yo hago porque lo hago de corazón y porque lo hago porque me da la gana de hacerlo y porque no le tengo que pedir permiso a nadie y eso es lo que molesta tu libertad entonces yo no le voy a dar mis armas a nadie mis armas son mías en esto de la libertad en todo en la vida pero en esto de la libertad señores todos los días todos los días usted tiene que reinventarse porque el enemigo está buscando la manera de todos los días cambiar la estrategia para seguir teniéndote como esclavo entonces no no puede ser gracias Pablo no puede ser no puede ser no puede ser no puedes tener no puedes derrotarte nadie te derrotó la derrota jamás la derrota es una cosa mental mental usted está en el piso y le van a clavar la espada y usted se siente derrotado y a usted le van a clavar la espada si usted no quiere que le claven la espada y usted no siente que usted está derrotado usted coge un puñado de arena así se lo tira en los ojos le quita la espada y lo matas tú no te puedes sentir derrotado no no señor salió mal esto vamos para lo otro intentamos esto intentamos lo otro por aquí por allá por acá por aquí todo 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 hasta que consigas lo que buscas al final lo vas a conseguir al final lo vas a conseguir porque nadie puede contra una persona que es capaz de todos los días buscar un nuevo camino rumbo a un destino nadie puede contra eso además que hay una frase famosísima y creo que si uno la dice nuestro mismo cerebro la completa el que busca encuentra si tú buscas no hay eso es una ley de la vida el que busca encuentra busca lo que quieres y encontrarás lo que quieres búscalo no es espera que te llegue estoy soltero llevo 7 10 años soltero el amor de mi vida no llega hace poco atendí ese caso por eso lo estoy como trayendo ay ese es el mío seguramente bueno ya te voy ese fue un amigo ¿no? ese fue un amigo ese fue un amigo tuyo un primo eso no es Ale nada dime dime ¿cómo es ese caso? entonces resulta que no y es que no ten como lo busco no me ha llegado Dios no me lo ha mandado lo que tú creas si tú crees en la piedra en el árbol en Dios en la Virgen lo que tú creas no me lo ha mandado la vida no me ha llegado no me corresponde no me lo merezco que infeliz soy la víctima nadie me quiere todos me odian mejor me como un gusanito una canción muy famosa en Colombia no sé si acá en Cuba también nadie me quiere todos me odian mejor comete un gusanito a ver la víctima de la vida y yo le decía ¿y tú qué has hecho para encontrar ese amor que sueñas? no orar orar ¿qué es para ti orar? bueno a Dios orando con el mazo dando yo le pido a Dios a la vida a lo que sea que tú creas le pido que me lo mande yo le decía ok listo ya tenemos el plano espiritual listo y en el físico porque es que esta vida no es solo espiritual tú eres un área espiritual física, social familiar, educativa todo ¿dónde está el área de yo voy a manifestar y voy a hacer que esa oración realmente eso que yo tanto pido ese deseo para no ponerlo en términos espirituales porque aquellos que no no creen en nada por ejemplo ¿qué pasaría? ¿dónde está el plano? ya lo espiritual lo mental lo emocional lo tengo ya quiero ¿qué pasa con lo físico? ¿qué estás haciendo para tener lo que quieres? no, nada esperar sentar aquí esperar en la casa a que la vida Dios no me sea me lo mande el repartidor de pizza además como yo quiera así que es duro como yo quiero porque además bueno ¿y tú cómo quieres a esta persona? no, lo quiero así una lista clarísima de la persona que quieres ¿cómo crees tú que esa persona va a llegar a tu puerta dentro de tantas personas que existimos? vamos a ponernos aquí los tres ¿de dónde vamos a sacar a una persona como tú la quieres si tú no la buscas? el amor es como el trabajo a mí me preguntan que si el amor se busca se encuentra se espera tienes que tener una actitud de conquista lo que quieres porque si tú te pones a merced de esperar te va a llegar lo que sea y lo que sea no es lo que tú quieres a menos de que no tengas claro que quieres espera lo que sea pero las virtudes que tú quieres de una persona se buscan y por eso hoy en día es mucho más fácil si yo quiero un lector difícilmente el lector me lo puede invitar una biblioteca no te vayas a un bar ahora no quiere decir que los lectores no vayan al bar pero hay menos probabilidades ahora si te gusta hay tantos programas te gusta un stripper vete a un club de stripper total quiero un stripper porque quiero un hombre o una mujer rayado que tenga los músculos donde no lo busques en McDonald's porque esas personas son fit no les gusta la hamburguesa vete al gimnasio vete al gimnasio vete a un lugar donde vendan cosas como las que están aquí todo saludable todo saludable de Tixi Trio Five ¿es de Tixi Trio Five? yo no me puedo ir donde venden el pancito y no es que no quiera decir que las saludables no coman pan pero hay menos probabilidad entonces si este es tu caso y estás solo y quieres estás sola busca lo que quieres hay programas está Instagram Facebook tiene un programa un corazoncito que siempre se lo mando a mis pacientes hay un corazoncito en Facebook que tú te metes ahí y conoces a personas es que me da miedo cómprate un perro y dale al perro a tu miedo pero miedo a qué miedo a que me secuestren por ejemplo en mi país vamos aquí porque mi mayoría de pacientes son de acá europeos ese miedo no existe pero en los países latinos acuérdate que sí porque hay mucha trata de blanca pero eso se maneja de otra manera de otra forma cierto no vas a encontrarte con la persona conoce la edad de tu tiempo pero en este programa descarga un programa hazte un perfil donde tú te vendas ahorita hablamos de yo no vendo por algo que no soy pero yo me vendo a algo que quiero porque yo te voy a decir esto es una transacción el amor es una transacción es la mejor negociación que tú puedes hacer porque estás negociándote tú no es tu trabajo bueno es todo pero estás negociando tu ser entonces en esa negociación yo compro y quiero que lo veamos no como así de literal porque hay personas que si el amor es una compraventa no que no falta el que está ahí pero el amor es un negocio una transacción donde hay un intercambio de cosas yo soy esto y esto es lo que quiero tú que eres y qué es lo que quieres para ver si esto es compatible y podemos armar un proyecto de vida claro hacemos la vida y hacemos el amor porque eso es el amor hacer la vida y hacer el amor van de la mano pero cómo voy a ponerme yo a merced de que la vida me mande lo que yo lo que quiera hay gente que se aferna a lo primero que llega o el cómo es que se llama aquí lo que lo que traen los deliveries de comida sí pero hay deliveries que son maravillosos magníficos sí hay deliveries que sí vale la pena que se queden entonces uno tiene que pedirle el código para que uno siempre se llega sí pero busca pero hay gente que se conforma hay gente que se conforma con lo primero que aparece ese también hay mucha gente así hay mucha gente con tu peor es nada uno siempre tiene nuestro peor es nada que hay gente que dice yo no puedo estar solo yo no puedo estar sola y se aparece qué sé yo la que no te gusta o el que no te guste y bueno esto es lo que hay vamos y ahí te quedas y estás un año y estás dos no es que nunca me gustó porque hace días tres años ahora si a ti no te gusta no porque yo no puedo estar solo porque bueno pero búscate una empleada un empleado que trabaja contigo que viva ahí un robot un robot que limpia de eso y le hablas cómprate una Alexa y hablas con Alexa Alexa oye Siri claro me siento solo Siri ve a ver que te dice Siri abre la puerta y sal a la calle total busca lo que quieres ahora ese es otro problema siempre en la vida todos los seres humanos sin excepción me atrevería a decir hemos tenido un peor es nada claro el problema es que no diferenciamos que el peor es nada es un mientras tanto que convertimos en un mientras siempre y me quedo ahí eternizado ahí si tú ves que tú eres incapaz de estar solo listo reconocelo acéptalo es algo que tienes que trabajar pero entonces pero por qué doctora por qué la gente no sabe estar solo si nacimos solos porque no se tienen vivimos solos nueve meses en el útero y morimos solos morimos solos la gente ahora mira con el COVID esto del COVID ha traído el ejemplo perfecto de cuán solos estamos aún teniendo 25 hijos aún teniendo 8 maridos 16 mujeres un harén estamos solos las familias no podían ir a despedir a sus seres queridos los seres queridos morían conectados a un aparato respiratorio solos con desconocidos a tu alrededor imagínate cuánta gente de las que no podía estar sola en vida murió sola cuál tiene que haber sido la última sensación horrible ay que dolor señor eso sí es una soledad profunda señor usted tiene que saber estar en paz con usted estar tenerte a ti no hay nada más rico que acostarte a dormir con alguien ay que rico pero si estás solo así de esas de esos es perfecto felicidades échame la pata por arriba yo te la he hecho ay pero si te acuestas solo aprende a disfrutar la cama entera todo qué rico señor qué rico de verdad doctora mucha gente es infeliz por eso te preguntabas algo que es clave y es por qué la soledad vamos al por qué mira esto es mágico y a veces podemos decir esto es sencillo pero lo desconocemos y es por qué no puedo estar solo porque no soy capaz de responsabilizarme de mí porque es más fácil decirte hazme feliz veamos una película elígela tú vamos al restaurante ¿a dónde vamos? hazme los planes hazme feliz cuando yo no soy capaz de estar sola de estar solo es porque yo no sé qué hacer conmigo y es más fácil que alguien bajo el adjetivo de pareja se encargue de mi soledad de mí de mi ser de mi responsabilidad de mi responsabilidad de responsabilizarse de hacerme reír de hacerme sentir acompañado de hacerme sentir que soy alguien ese es el punto ahora ¿cómo lo identificas? pregúntate si lo que tienes al lado de pareja es una necesidad de compañía o es una elección de amor porque es que son dos cosas distintas yo puedo estar y si tú estás en una relación donde no eres feliz que tú peores nada pero sigues ahí eternizado sufriendo eso no es amor eso es una necesidad de compañía hay gente que vive y en vez de tener una pareja tienen una dama de compañía o un caballero de compañía y es porque yo no soy capaz de ser mi propia compañía eso que tú decías disfruto la cama no les aterra esta cama grande tan sola tan fría las sábanas no soy capaz de viajar solo de ir a un cine solo yo me acuesto solo yo disfruto toda esta cama sola mía toda mía toda la sábanas mi sábanas no las tengo que compartir me baño no tengo que demorarme menos me importa nada yo soy feliz pero hay gente que se acuesta en la cama vacía entonces esta cama es grande y sola la víctima no sé estar sola yo te voy a decir algo hay mucha gente que estando en pareja y usted lo nota seguramente usted va a identificar a alguien que conoce con esto gente que está en pareja que lleva mucho tiempo en pareja y como pareja no hacen nada no pueden hacer nada siempre tienen que traer a otras personas así es siempre tienen que tener a alguien que los divierta siempre tienen que tener a alguien que saque el tema de conversación siempre tienes que tener a alguien que te diga vamos a la piscina vamos a cantar vamos a bailar oiga hazte cargo de mí lo peor peor que estar solo es estar en soledad en compañía así es eso sí profundamente solo estando acompañado eso es terrible eso que tú estás en un lugar con alguien ahí y tú dices bueno y qué es lo que hablo con esta persona y entonces empieza ¿por qué no llamamos a Juana? ay qué divertida Juana me gusta y el otro ay pero Juana no porque Juana tiene piojo que se yo vamos a llamar a Miguel que espuma con el toto sí pero Miguel es el que espuma con el toto y entonces terminan con gente siempre y hoy qué hacemos no sé vamos a llamar a Cristina y a Juanpa esa gente no están en pareja esa gente no están haciéndose compañía esa gente no tienen nada que hacer juntos así mismo porque usted no tiene nada que compartir usted no tiene nada que no hay nada en común cuando usted está en una pareja y usted se pasa más de tres minutos uno frente a otro sin hacer nada sin hablar nada no hay tema de conversación mire vaya de allí a divorciarse inmediatamente ya porque la gente que se quiere la gente que siempre tienen cosas que decirse siempre tienen una historia siempre tienen una cosa que hacer un proyecto junto no hay ni que pensarlo no les alcanza el tiempo que son esas parejas que tú ves y tú dices ay que lindo mira que bien se ven mira que energía mira hay otra que tú no ves y tú dices y tú ves y tú dices bueno pero y qué hacen esa gente junto pero y esas gente se dan cuenta que están divorciados ya como Inmaray y Yubran no doctora es que usted está fuera de los chismes por eso es que me yo hago así yo hago así ole no no pero la doctora no sabe quién es son un influencer que se acaban de divorciar que tenían una pareja y tenían un show juntos como pareja lo que entendí es que estaban divorciados hace mucho tiempo pero se acaban de divorciar oficialmente sí sí hay divorcios emocionales pero tú los veía y tú decías no hay nada aquí aquí no hay nada que ver o sea no era yo el único que veía la pareja y decía pero esta gente no o sí ¿eh? ¿eh Luis? es que hay gente que vive tú no fomas o al toto es que hay gente que vive en una vitrina en un closet de vidrio en un closet de cristal que todo se ve eso que acabamos de decir eso que acabas de decir de relación poco tiempo eso todo el mundo lo veía pero estaban en un closet no solamente las personas LGBT viven en closets la gente todos vivimos en un closet cuando yo me pongo una máscara estoy en un closet claro pero en un closet de cristal es decir la gente lo ve todo el mundo ve todo el mundo sabe pero nadie dice ¿qué ibas a decir de las parejas recientes porque ahí va a venir una pregunta tuya dime no yo lo que yo lo que iba a decir era que hay parejas proyéctate proyéctate di la verdad proyéctate proyéctate Pablo es el primo no 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 es el primo hay parejas que se conocen un mes llevan una relación y llegan a un lugar y dicen pero ustedes llevan tiempo y llevan un mes porque tienen esa buena conversación y tienen esa buena conversación y esas cosas y eso es bueno eso es fluir eso es fluir eso es ser hacer pareja pero la única forma de saber hacer pareja es cuando yo sé también qué hacer conmigo por ejemplo si yo no tengo ni idea de qué tipo de película me gusta cuando a mí me toque escoger escoger una película en Netflix siempre voy a decir escoges tú lo que tú quieras dónde nos sentamos en qué restaurante vamos el que tú quieras qué mesa escoges la que tú quieras todo el tiempo le delego lo mío porque yo no me conozco porque yo no sé quién soy porque yo me pongo máscaras para agradar y veo la película que mi pareja escoge el restaurante o la comida que mi pareja escoge y todo lo que mi pareja escoge la pregunta es ¿por qué? porque no tienes ni idea de quién eres bueno hija si soy yo escojo siempre en el menú del restaurante lo que no hay eso no pasa ¿sí o no Pablo y a Vicencio? ¿cómo así? yo llego a un restaurante y digo ay te vas a tomarme una sopa de papa y yo le digo no va a ver y entonces llega el mesero yo veo la carta y dice sopa de papa digo coño Pablo sopa de papa dale llega el mesero y digo sopa de papa y dice no es mañana es el especial de mañana o lo único que no hay hoy es sopa de papa o se nos terminó hace media hora el último plato se vendió lo tiene el señor siempre me pasa igual siempre siempre tengo ese problema serio ten claro en lo que quieres y eso es un referente para la gente siempre define ten claro lo que tú eres lo que tú quieres lo que te gusta y lo que no para que cuando llegue lo que no te gusta lo sepas y seas capaz de decir no me gusta no quiero no es lo que decido no es lo que busco no pero entonces vivimos es como cuando uno va a comprarse una camisa y no sabes qué tipo de camisa quieres ni qué color no quiero ver y quiero ver y en él quiero ver entras a mil almacenes te pasan seis días y no encuentras porque no tienes claro qué quieres terminas comprando otra que no te gusta y aunque los vendedores te quieran ayudar no pueden ayudar porque nadie te puede salvar de aquello que tú no sabes de aquello que tú no reconoces no lo tienes claro no tienes claro tú tienes que tener claro todo el tipo de trabajo que quieres el tipo de pareja que quieres el tipo de familia que quieres el tipo de sueño que quieres todo para que cuando se aproxime lo que no quieres tú seas capaz de decir no lo acepto porque no es lo que quiero no me conformo con mi peor en nada bueno no importa sacrifico mis sueños ¿cuáles sueños sacrificados? si no tienes ni idea de qué sueñas si no has soñado ni te acuerdas de lo que soñaste ni te acuerdas ni cuando te acuestas en la cama solo que tienes la posibilidad de crear tus sueños te asustas y quieres llamar enseguida ¿por qué? porque el sexo es una adicción a ver no una adicción una distracción de mí claro la rumba es una distracción de mí el trago los vicios todo es fácil un escape de aquello que yo no quiero afrontar pero siempre vas a tener que regresar a ti siempre siempre no vas a poder escapar eternamente de ti tarde o temprano te toca regresar al lugar de inicio que eres tú y si has vivido la vida entera escapando de ti en el momento de la muerte tendrás que encontrarte contigo o te pasarán procesos de vida dolorosos extremos que te hagan reencontrarte porque tienes que esperar una situación extrema de salud laboral económica social para poder decir me encuentro porque es que la vida nacimos para eso si entendiéramos que nacimos para aprender a ser felices porque es que nadie nace feliz nadie y esto no va en condición social no va en país no va en nada esto va en ti la capacidad que tú tengas de aprender a ser feliz con cada situación de dolor que viene disfrazada porque tenemos regalitos diarios de dolor de aprendizaje que pueden venir dependiendo de tu capacidad de aprender más rápido como en la escuela dependiendo de tu capacidad para aprender lo que viene escondido en esa situación desafiante la situación que te desafía te está diciendo mundo sencillamente aquí hay una lección que tienes que aprender pásala adquiere la virtud y esa situación se te irá si llevas tanto tiempo o toda la vida repitiéndote la misma historia hay personas que llevan 5, 6, 7, 8 relaciones y siempre tienen a las mismas características de persona en su pareja eso te está diciendo que no son las parejas porque 8 personas no pueden ser coincidencias no puede ser que me hayan tocado 8 infieles no puede ser que me hayan tocado 8 vagos no pueden ser 8 personas maltratadoras tienes el radar dañado tú tienes el radar dañado o sencillamente cuando llega el maltratador el maltratador se te queda se queda contigo porque tú eres incapaz de decir no cuando llega la persona que no quiere es incapaz de decir no o repites los patrones que llevan a esa situación exactamente entonces ahí hay una situación de aprendizaje detente es una pausa con conciencia di esto porque me ha tocado que tengo que aprender de aquí aprende a soltar porque hasta hay que ser puntual hasta para irse para irse uno tiene que estar puntual como te permite tanto tiempo estar en un lugar donde no eres feliz con la persona que no eres feliz en el trabajo que no eres feliz eso es tu responsabilidad y terminarás yéndote y herido y lastimando al resto y cuantos años de sufrimiento y con el tiempo perdido con el tiempo perdido tiempo que pudiste ocupar en tus sueños y sin nada entre las manos deja de estar ocupándote de salvar una relación y sálvate tú deja de estar ocupándote de salvar un trabajo y sálvate tú identifica primero lo que quieres para que cuando venga lo que no quieres seas capaz de decir no quiero y esa es mi capacidad para ser feliz la capacidad que yo tenga de decir no pero nosotros no nos enseñan a decir no sino préstale el juguete pero no quiero que se lo preste dale un beso no quiero dale un beso saluda y tú no sabes que una de las cosas que se ha identificado en el mundo científico es que los abusos sexuales de niños están totalmente ligados relacionados con esa obligación del niño no le quiero dar un beso a ese adulto saluda saluda ve que es obligación eso es mala educación niño mal portado yo no te he enseñado eso cuando viene un abusador el niño es incapaz de decir no no porque porque tú le has castrado el no le has enseñado que decir no es malo que hace ese chiquillo aprende a yo digo que sí porque si no voy a ser castigado voy a ser mal educado y así crecemos fíjate hasta esas cosas tan sencillas como impactan y como pueden deteriorar la calidad de un ser humano cuando tu hijo diga no el no y refuérzale y edúcalo pero no enseñándolo a no decir no sino el por qué yo digo no por qué yo tengo que saludar pero si no quieres está bien está bien y le explico al adulto que es más capaz que este niño de dos años de entender que no quiere darle un beso usted va a ser buena educando a su hijo ojalá 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 va a ser buena doctora ojalá ojalá que sea libre claro que sea libre es lo más bonito que sea libre para poder ser feliz que sea yo creo que lo que hay es que enseñar a los niños a ser ellos a conocerse a descubrirse y la misión de los padres es esa acompañar en ese descubrimiento de quién eres por qué cuáles son las causas hacia dónde vas cuál es el mundo eso es la los padres no son dueños de los hijos los hijos van a crecer y te van a reprochar todo y cada una de las cosas que hiciste mal tu proceso como padre es acompañar a esa criatura y enseñarlo a vivir darle armas para que puedan vivir y ser personas prósperas y de bien y felices doctor hablando de dar armas vamos a hacer un curso vamos a hacer un curso de las parejas cuál será el primer tema mírate ahí va depende lo que queramos pero si tenemos ya uno armado que hemos venido pensando a mí me encantaría no sé si tú estás de acuerdo y ellos están de acuerdo todos tus televidentes o tus seguidores porque me encanta tengo una te tengo un dato que tengo una población cubana en mi Instagram verdad que te llegó de aquí todos vienen adivina de quién de aquí de aquí así que si hay algo que tengo que reconocer y agradecerte la gratitud es la memoria del corazón en mi corazón hay un pedazo de tu gente así de los seguidores de tus seguidores que hace una comunidad muy bonita y bienvenido sea en mi Instagram lo que necesiten ahí está lo respondo siempre respondo a veces tardo un poquito pues son muchas personas pero siempre respondo el punto es que qué tal que empecemos este nuevo año lo que habíamos dicho la vez pasada sin esa maleta emocional sin ese piso emocional sin embargo si la gente quiere pareja hagamos pareja pero uno de los ítems del taller es despídete de ese ciclo de esa pareja de esa situación de ese trabajo de eso no pero está bien soltar la mochila emocional aunque sí el de pareja está buenísimo podemos hacer este primero y después el de la pareja probemos uno primero a ver cómo nos va y luego probamos podemos hacer un sondeo para ver qué se escogen pero ya hay uno que está montado que es que incluso dentro de eso vamos a aprender a hacer rituales para soltar muy bien suelta esa pareja suelta ese trabajo suelta esa persona suelta ese enemigo suelta esa situación suelta lo que no te hace feliz muy bien eso va a ser antes de que termine este mes doctora este mes lo hacemos eso va a ser en el mes de enero te lo prometo lo hacemos otra vez ya está todo montado la publicidad la falta es que usted diga que coordinemos cuándo va a ser y con la gente de las plataformas y todo usted no se lo pierda así que manténgase siempre conectado con nosotros aprende a ser feliz soltando lo que tienes que soltar y sobre todo aprendiendo a decir no y a quitarte la máscara de lo que no eres ya está bueno me gusta ya está bueno me gusta hagámoslo Gélez ¿quién viene a comer hoy? By Brothers ay By Brothers ya llegaron ahí están así que nada ahorita By Brothers y manténgase conectado con nosotros porque viene a comer viene enlazando corazones después el show en la tarde vienen todas las cosas de los animales y todo lo que pasa aquí y en enlazando corazones uno encuentra pareja claro pero pero ¿qué más quieren? y estoy solo en la cama sin saber la gente le da pena tiene miedo la gente le da pena entrar al programa a decir estoy buscando una pareja oye pero eso lo podemos arreglar porque la pena se trabaja porque no me han invitado ahí si yo les quito la pena será será otro taller otro taller perdiendo la pena para que encuentres tu pareja hay que venderse claro aprendete a vender y aprende a comprar el amor es una negociación y la mejor transacción porque son vidas las que se intercambian bueno dale nos vemos ahorita que llegó mi masajista así que este día va a ser maravilloso hoy si es un día glorioso no 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 todo el mundo no todo el mundo es mucha gente ustedes tienen que trabajar oye ustedes deberían pagárselo con lo que yo les pago aquí sus trabajos caballero el empleado del mes si señor caballero pero que todo ves que todo lo quieren regalado estamos venidos están viendo pero que es en tus miles de personas ¿quién te va a querer comprar? hay que decir no dígale doctora eso mismo aprendí a decir no aprendí a decir no no te voy a pagar no quiero también nos enseñaron a poner nuestros límites no voy a pagarte mis límites no trabajo más hasta que no me doy un masaje poner mis límites yo pongo los míos pues no venga una persona que me pague todos los masajes todos los días hoja de milen arroba doctora flores con z dale busquen a la doctora flor en instagram por favor sigan sus consejos y pronto antes de termine enero les prometo que hacemos ese taller maravilloso vamos por todas así es gracias doctora por venir gracias a usted este es un placer siempre estar aquí soy feliz aquí vibro vibro pues vibra más fluye y vibra aquí para mi cama sola regocíjate yo también voy hasta el sol nos vemos ahorita ok tú has estado al sol todo el día yo pensé que iba para tu cama solo chicharrita chicharrita chicharrones mariquita déjalo ahí nos vemos ahorita gracias por empezar con nosotros bye bye chicharrita 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 chicharrita